Yo creo que todavía acá hubo... el partido son 90 minutos, se jugaron 45, faltan 45. En esos otros 45 queremos revertir este resultado, por supuesto, y tampoco queremos que se dé a votar, digamos, la propuesta de... la gente tiene que pensar que la propuesta de Macri... Macri no le gana al kirchnerismo en segunda vuelta, está demostrado, lo ven todas las escuestas. O sea, el voto útil, si quieren sacar el kirchnerismo, es Sergio Massa, porque está demostrado que en segunda vuelta le gana. De hecho, el gobierno nacional trata de polarizar con Macri porque es el más fácil de vencer. Si la gente quiere un voto útil, va en ese sentido. Y por supuesto, ni hablar de Felipe Solá, me parece que es el gobernador... Entre la vida y la muerte elijo a Felipe, y entre la experiencia y la inexperiencia elijo a Felipe. Me parece que eso es muy importante, Felipe ha sido un buen gobernador para nuestro pueblo, incluso en las gestiones de cura, ¿no? Daniel, vos creés, claro está, de acuerdo a tus palabras, que las PASO es una elección, las Generales es otra, la gente puede haber en las PASO elegido participar de alguna interna, y esta vez va a mandar su voto positivo, digamos, o distinto, de acuerdo a esa persona, y vos te ves en condiciones de recuperar votos de los 9.000 que obtuvieron las dos líneas del Frente para la Victoria. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, es la propuesta de lo que intentamos que la gente lo vea en propuestas, creo que están en ese techo, creo que el peronismo tiene una opción, y le tenemos que dar una opción al peronismo, que no quiera votar al pasado, digamos. Y de hecho, me parece que también hay que rescatar muchos funcionarios de este gobierno, que son absolutamente gente que ha laburado bien, que estamos en conversaciones a los efectos de que nos acompañen, y la ciudadanía tiene, digo, dos opciones peronistas, y después viene la derecha o viene otros sectores, y también hay que tener en cuenta que la gente debe votar que la corrupción que presentó el macrismo y que lo demostró como un niembro, y con mucho más, eso no le hace bien, porque si vos pregonás que sos el cambio y sos más de lo mismo, es decir, para salir de Guatemala y meterte en Guatepeor, no me parece que eso esté dado, digamos. Y también en el orden local, porque hay que ver también, la corrupción no es solamente pública, la corrupción también es privada, corromper es cobrar lo que no corresponde, llevarte plata que no es tuya, tener causas, eso, digamos, si vos vos estás corrupto, sos cómplice, y no pretendas luego que sea totalmente distinta la cosa cuando se gobierna y maneja los fondos del Estado, que son los fondos que más deben cuidarse. Entonces la gente tiene que evaluar todo eso, no es todo lo mismo. Yo, es mi forma de hacer política lo que creo que la gente dice en la calle, yo sé que la corrupción a la gente, por ahí te habla mucho, pero a la hora de votar no la tiene en cuenta, pero no es así, porque si van y te dicen que no se va a inundar el trocha más, pero después se llevan la plata para la obra del trocha, te están cagando, digamos, te están mintiendo. Es así, lo que falta en un colegio está en el bolsillo de un funcionario, y eso es indefectible, los recursos son finitos. Entonces hay que tener en cuenta todas esas situaciones a la hora de votar. ¡Gracias!